Bueno, y se estrenó ya la película documental de El Benefactor de la Patria, nuestro héroe nacional, Luis Abinader. Yo decía que Luis superó a Danilo Medina y a Hipólito Mejía. ¿Tú crees? En cuanto al culto de la personalidad, obviamente. ¿Cómo va a ser? Porque Hipólito y Danilo, por ejemplo, le dejaron eso a los lambones. Háganme estatua ustedes, ¿no? Y me sorprenden. Ah, oh, te regalo. Oh, qué bien. ¿No? Pero Luis Abinader va más allá. No, él se manda a hacer un documental él mismo. Protagonizado por él mismo. Y pone a la vicepresidenta, háganme estas preguntas ahí. Y vamos a ver. Y Raquel la avise, no, usted manejó la crisis de una forma excelente porque hizo esto y esto. Y le dice él, ah, y también esto y esto. Oye, pero qué valor tiene Luis Abinader. En el lenguaje de la música urbana, ahí Raquel Peña fue doble voz. Tú sabes que está el tipo cantando, es rapero, está interpretando. Está el tipo de eso. Oye, ¿de qué? Está, de, 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 de. ¿Qué es eso? Él no ha dicho de dónde sacó esos fondos para la realización de ese documental, ni cuánto costó, ni nada de eso. Yo supongo que sospecho, sí, Edwin Cruz, que fue con el dinero de nosotros que se hizo ese documental. Y no solamente, hacerlo cuesta un dinero, ah, un dinero que él debería reportar cuánto costó si lo hizo con recursos del Estado. Pero también lo que cuesta eso, colocarlo. Estamos hablando de una película de una hora, horario prime time, en todos los canales de televisión nacional. Es decir, una cadena nacional hizo este señor con este documental. ¿Cuánto costó eso? ¿Cuánto costó eso, señor Luis Abinader? Además, violando expresamente la ley. Porque en el sentido de, estamos en campaña y a usted lo prohíbe, la ley de partido, estar promocionándose a través de los recursos del Estado. Y eso fue con recursos del Estado. A menos que mañana usted demuestre lo contrario. Ahora, no, mira, aquí está la factura, eso es, yo lo pagué yo con mi dinero. Si no, está violando la ley. También se está promocionando a 10 días de las elecciones con dinero de nosotros a través de este documental. Yo decía que uno de los grandes ausentes de este documental, señores, porque el esquema está hecho de, primero, cómo manejamos la crisis de la pandemia, ¿no? Entonces, ahí toma el protagonismo la, él, obviamente él, como siempre, y la vicepresidenta Raquel Peña, que, bueno, y habla de cómo se manejó. Y la ministra en funciones de salud, era la vicepresidenta. Sí, exacto, ella. Entonces, por eso ella toma la palabra ahí, ¿no?, y desarrolla. Su superministra, porque está en toda parte. Sí, después, el tema de la educación. Y se atrevió a poner a Fulcar. Ah, pero Fulcar fue el que hizo la educación virtual que, dicho sea de paso, aquí todo el mundo está claro que eso fue un fracaso. Sin embargo, él lo vende ahí como un logro, porque aunque hiciera lo que hiciera, no pararon la educación, que eso es lo loable, que no pararon la educación en medio de la pandemia. ¿Sabes qué hizo? Se repartió cuarto, haciendo vaina. ¿Tú sabes lo que se hizo aquí? El desastre, inclusive, que los equipos que se iban a repartir para precisamente garantizar la educación a distancia. Todavía hay un grupo que no aparece, que no se entregaron, y la inmensa mayoría aparecen en vitrina de compra-venda. Pero, dale, que yo tengo mis acotaciones. Luego, y yo, y avanza el documental, avanza el documental, y yo, bueno, pero seguramente va a poner lo del turismo, ¿verdad? Lo que se ha vendido como el gran logro. Y sí, puso su, no, que el turismo, y los 10 millones, y que nosotros, señores, y no habló David Collado. No entrevistaron a David Collado. Lo pusieron en una imagen de archivo ahí, diciendo como dos, tres palabras, y ya. Ah, y nosotros habíamos tenido información previo a, porque este documental tiene tiempo ya rodándose, ya sabíamos que habían entrevistado a Uchi Lora para ese documental, lo sabíamos, creo que lo habíamos comentado. Y también nos llegó la información de que dentro de los entrevistados estaba David Collado. Entonces, ¿qué pasó en edición? ¿Lo cortaron? El corto del editor. Sí. ¿Sacaron a David Collado del documental? No, en este caso. El corto del editor. El corte del productor ejecutivo, porque el productor ejecutivo es Luis Abinader. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? En el corte del director va a salir David Collado. ¿En el director? Claro. Porque el juez hizo el trabajo, lo dirigió. ¿Por qué quitaron a David Collado de este documental? Fácil. Vamos a ver. Fácil. Mira, tú sabes, yo tengo mis acotaciones, pero te voy a responder, ayudarte a entender lo de David, que es muy obvio, ¿no? Yo he mantenido la tesis de que el presidente Abinader, rumbo al 28, tiene su delfín definido. Tú sabes que él, y lo comentábamos aquí en la entrevista que le hiciéramos a Orlando, Orlando, Jorge Villegas, de que el presidente se le escapó en la entrevista que le hiciera en el grupo Corripio, y yo, no, yo cuando se le hizo referencia a los aspirantes, yo, no, yo lo que tengo que elegir, y se corregió, dijo, no, yo lo apoyo a todo. O sea, ya él dejó entrever, y yo decía, eso me acordó a mí y a Danilo en su mejor momento, yo tengo que elegir cuál es que va, y el que yo señale, ese es. Y evidentemente el presidente Abinader ha señalado a Raquel Peña. Yo lo dije hace tiempo que la exposición de Raquel Peña como vicepresidenta, la delegación de Andas Funciones, no era fortuita, era un posicionamiento adrede de la figura de Raquel Peña, que viene planificada, se vio golpeada con su participación en el debate, quedó, ahí se vio un contraste de Raquel, la excelente gestora, ¿no? Se vio pifiando en el manejo de la información del propio gobierno que haya ayudado a articular. Sin embargo, en ahora, como un refuerzo a raíz de eso, es volver a darle, luego del presidente, como más participación a ella. Si hay una coportagonista de ese documental es la vicepresidenta. Totalmente. Entonces yo pienso que la intención con documental es venderse él y venderla a ella. Y ahí tienen que tener claro los demás aspirantes presidenciales, precisamente David Collado y Carolina, que eso es lo que está viendo el presidente. Fíjate cómo lo deja fuera a ellos. Tú puedes ir y decir, bueno, no necesariamente. Lo que pasa es que ella no tiene un proyecto para el 28, a diferencia de que David Carolina, por eso es tan ausente. Y evidentemente, Fulcar, que sí lo tenía, ya no lo tiene. No por decisión propia, sino que ya está en los números negativos, no puede inventar ni convenir a salir con quien quiere ese presidente en el 28, y por eso lo cuelan. Ahora bien, ahora bien, que yo, por ejemplo, tengo las observancias que tengo al documental. En el documental, el presidente, evidentemente, evidentemente, está abordando, como es su título, un presidente, ¿verdad? En tiempo de crisis. En tiempo de crisis. Pero cuando dice el presidente en tiempo de crisis, lo está escenificando en él, lo que él vivió en la crisis. Ahora bien, en el documental se vende que la crisis empezó cuando él asumió el mando. ¿Verdad? Como que él llegó a la presidencia y de repente cayó la crisis. Él no esboza, el presidente y su documental no esboza, que ya estábamos en crisis antes de que él llegara. Claro. Él no esboza que la pandemia entró antes de que él asumiera el cargo presidencial, inclusive la pandemia entró antes de que él ganara la presidencia y aquí estamos en elecciones. Ahí empezó la crisis. Totalmente a ciegas. Inclusive, inclusive, yo puedo señalar declaraciones del hoy ministro administrativo de la presidencia, jefe de campaña y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, donde no solamente menospreciaba la pandemia, sino que acusaba al gobierno pasado, el de Danilo Medina, de utilizar la pandemia por temas políticos. Ustedes recordarán que el PRM se negó a volver a aprobarle un estado de emergencia al presidente Danilo Medina porque supuestamente estaban utilizando eso para perpetuarse y no por ninguna pandemia. Que la pandemia no amenizaba eso y que ellos no van a aprobar ningún estado de emergencia más. Y por eso el presidente se vio obligado a ni siquiera solicitarlo. Dijeron, bueno, si esto está en un estado de emergencia, debe aprobarse por quórum. Y como el PRM se negó en ese momento, porque estábamos en campaña, para no arriesgar que se celebraran las elecciones, que si bien es sano para la democracia, ustedes bien saben que en ese momento, que no había vacuna, que estaba ese tema en pañales, lo contraproducente y lo contraindicado era una agrupación de personas, el tumulto. Y qué más tumultuoso que unas elecciones. Entonces, la oposición, y yo lo entiendo políticamente, electoralmente hablando, tenía el temor, bueno, si se agarran de esta pandemia y no se dan las elecciones, donde está de ventaja el gobierno, lo que estamos dando es un respiro a que se recuperen. Y en un momento asistencialista como este, que amerita la situación de salud, pueden repuntar y ganarnos. Vamos a negarnos a eso. Entonces, ¿qué yo pienso? Ahí cuando empezó la crisis real en el país, en ese momento, el liderazgo del PRM no actuó en favor del pueblo dominicano. Actuó en favor de sus intereses electorales, en ese momento. Con esto yo estoy diciendo que tuvo bien todo lo que hizo el PLD. Yo estoy haciendo la crítica al PRM, hoy gobierno. Entonces, no es verdad que la crisis empezó cuando ellos entraron. Empezó de antes. Y de antes, cuando ellos empezó, el PRM no apoyó, no aportó nada para favorecer la crisis. Al contrario. Una vez llegó al poder, mantuvo todas las medidas que se implementaron en el gobierno de Adelio Medina. Medidas económicas y de civil. Sí, para allá iba. Porque tú sabes, por ejemplo, que cuando empieza la crisis, que estamos en pañales, los que admitaban eran medidas preventivas. O sea, bueno, entonces contagias aéreos. No hay agrupaciones. Manténganse en sus casas. O sea, exactamente un estado de emergencia. Un estado de excepción. Que fue lo que inició Danilo siendo presidente. Estado de excepción, que desde su casa vamos a poner los programas de ciencias lista para que coman, para que tengan, ¿verdad? Para que sobrevivan y no tengan en su casa sin nada. Entonces, cuando el PRM se niega a eso, porque estaba favoreciendo al candidato del partido, de gobierno, evidentemente, estaban abogando por elecciones. No importa. Hay COVID. Vamos a elecciones. Vamos a elecciones. Vamos a votación. No importa el contagio. Luego que pasa eso, luego que pasa eso, tienen que tragarse su propia negativa al tema de salud, porque entonces mantienen multiplicado por 10 las mismas medidas que estuvo haciendo Danilo Medina. Entonces, habría sido loable, interesante al presidente, reconocer, bueno, llegamos en un momento difícil que ya el país estaba viviendo y nosotros continuamos con las medidas que estaban adoptándose desde un principio y agregamos estas. Habría sido, entonces, ahí más justo, ¿verdad? y para mí inclusive más inteligente para la presentación del documental que lo quieren vender como un documental informativo de la situación que vivió la República Dominicana en medio de esa crisis. Entonces, cuando tú ves eso y lo contrastas con lo que pasó, porque yo soy dominicano y lo vivimos, ese documental lo pueden creer en Costa Rica, lo pueden creer en Nueva York, lo pueden creer en Puerto Rico. Ahora, todo el que vivió aquí en la República Dominicana sabe lo que pasó. sabe que en el programa de radio, por ejemplo, del hoy director del Seguro Nacional de Salud, que ha hecho un desastre en esa gestión, en ese programa él y su colega, el doctor Héctor Guerrero Heredia, dijeron que eso era un disparate, que eso no soportaba el calor de la talvia dominicana para contradecir la medida que estaba tomando el gobierno en ese momento de manera irresponsable. Siendo yo médicos, porque si digo yo que soy impasa cantando que no soy de medicina, digo no, eso es lo que está hablando de disparate, pero un médico decir eso de esa crisis de salud por simples intereses electorales, eso dista mucho que después algunas cosas que él menciona son reales, o sea, consiguieron las vacunas, se vacunó a todo el mundo, evidentemente va a obviar que se pagaron vacunas al triple del precio, evidentemente va a obviar que se desaparecieron unas vacunas, evidentemente el presidente va a obviar que en medio de escándalos por la vacuna se cambió de ministro, de salud y que no se ha vuelto a hablar de eso, entonces yo pienso cerrando ya al final porque hay muchas cosas que se deben hablar, tenemos que hablar más constantemente de eso, porque hay otros flagelos, yo pienso que el documental es interesante para consumo interno entiendo yo del PRM o para archivo histórico que el presidente quiera tenerlo de su gestión, no como un documental informativo, no como un documental informativo. Es que eso no, eso no, a ver, eso no es un documental, eso es un panfleto, es un panfleto, es un mecanismo de propaganda, eso es un spot largo, es un mecanismo de propaganda, eso es propaganda y mal hecha porque, a ver, la cineasta del hombre aquel del bigotito que era Lenny Riefenstahl, esa sí hacía un trabajo hermoso de propaganda, esa sí. Ahora bien, yo quiero decir para que ustedes vean que eso es un trabajo del que usted puede fiarse donde se cuentan medias verdades en el tema de las vacunas, en el tema de las vacunas contra aquel, ¿verdad?, contra el patógeno aquel, el presidente Luis Abinader dijo, sí, había que buscar vacunas de donde sea, conversando con Raquel Peña, ¿verdad? Pero Raquel Peña sabe muy bien que se contrataron las vacunas de Pfizer, se contrataron las vacunas de, ¿cómo se llama? De AstraZeneca. De AstraZeneca. Y esa gente incumplieron. Y ella lo dijo en el documental. Ella lo mencionó. Lo mencionó ahí levemente, pero esa gente incumplieron y no se sabe nada de esa vaina y hay una búsqueda pesada y de esa vaina nunca se aclaraba, la búsqueda que hubo ahí. Pero, cuando, ¿quién da la solución de la vacuna, señores? El gobierno de China. Pero ahí usted no ve que previamente el presidente Abinader había queroseado y maltratado a China. ¿Ustedes no recuerdan cuando él dijo en una entrevista que ahora fue internacional, no, porque yo no le puedo ceder a China elementos estratégicos como el aeropuerto, como las telecomunicaciones, como lo que sé yo qué, poniéndose agrio con China. Y mira cómo, y mira cómo China después respondió. Mira cómo China después respondió. Esa jugarreta, ese acto lambiscón frente a Estados Unidos y maltratando a la principal potencia económica que tiene el mundo hoy día. Eso no sale en el documental. Pero a mí lo que más me llamó la atención de lo que pude ver es que ahí vemos Maracayo lo mencionó primero, a Uchilora, ahí vemos a Edith Febles, como un payback, ahí vemos a Luisín Mejía, por ejemplo, Luisín Mejía no me sorprenda porque Luisín Mejía es un hombre de poder, siempre está ahí y él es un hombre de poder, conteste al poder, no es así. Yo lo que digo, señores, es que si muchos de esos comunicadores que salen en este documento de propaganda, no, en este documento burdo de propaganda, que saben muy bien a lo que estaban cediendo cuando fueron entrevistados, esos mismos que se quejaban antes de cuando Leonel Fernández, de cuando Danilo Medina armaron su red de periodistas, de comunicadores, ustedes están haciendo lo mismo hoy. Ustedes están haciendo lo mismo, señores. la camisa de independiente ya le está quedando a ustedes muy apretada, le está quedando muy apretada y yo no digo que eso esté mal, yo no estoy para juzgar si ustedes hacen, si lo que ustedes, si ustedes decidirse por el gobierno está bien o está mal, eso yo no lo tengo, o sea, eso no es, ese no es mi objetivo. Ahora, creo que ya va haciendo hora de replegarse cuando se hable de independencia porque para muchos, para muchos temas, para muchas indelicadezas que tiene este gobierno, ustedes se han quedado callados cuando no se retiran, no hablan nada o sale como Zapete recientemente que nada más dijo estoy vivo para criticar a Ian Alain de una vaina ahí de Ian Alain, de una de las estrategias de la albucia de Ian Alain, de su cuerpo legal. Entonces, a mí me llamó más la atención eso, ver a estos comunicadores, a estos periodistas independientes al servicio de un documento propagandístico del presidente Luis Sabinader. No dejemos de vainas, señores, que eso es lo que están haciendo, no me vuelvan a joder con la vaina de independencia con ellos porque se me hincha un grano. Tú sabes, tú sabes Edwin que a propósito de lo que tú dices en algunas intervenciones ellos, esos periodistas, en algunas intervenciones no, esos programas, ¿verdad? tratan de ser objetivos en sus comentarios para seguir teniendo evidentemente el público y la incidencia en la gente que los escucha. y yo siempre he dicho que los comunicadores, los periodistas no tienen por qué ser imparciales. Yo no creo en eso de imparcialidad, pero pueden ser objetivos. Y yo, por ejemplo, a un Virgilio Félix le tengo un poquito más de respeto por el hecho de que él es frontal, o sea, el tipo es del PRM y él es comunicador y hace comunicación en favor de su partido. Punto. Eso es honesto para mí. ¿Verdad? No como un José Laluz se vende independiente, no le interesa nada, no está apoyando a nadie y tú lo ves en los comentarios favoreciendo, por ejemplo, el gobierno. Disculpa, disculpa, con José Laluz un ejemplo. Pero con José Laluz ha dicho que apoya al presidente Abinader. No, no. Sí, él lo ha dicho, él lo ha dicho. Él lo ha dicho Mario, él lo ha dicho. Dice tú, pero él ha dicho. Lo ha dicho, lo ha dicho. Mi hermano, es lo que ha dicho, es lo que ha dicho que apoya las políticas que ha tenido el presidente, pero que electoralmente, tú tienes que buscar bien lo que él ha dicho. Que él políticamente no está con nadie, eso es lo que él decía y fue enfático en eso. Yo no tengo compromiso con ningún partido y yo no estoy apoyando a ningún candidato y ahora, pero tú veas los comentarios que eran en favor del PRM y ahora dice que va a ser un acto. Yo digo, es más respetable cuando tú lo desfrontal con eso. Entonces, Uchi, y volviendo a Uchi y a Edi, por ejemplo, y a propio Luis Ingra en eso, hacen, comunicación de opinión y aunque no sean imparciales, tratan de ser objetivos, ¿cómo tú mantienes esa objetividad ahora? O sea, ¿cómo viene Uchi y participa en un programa la misma Edi Feble, que es una mujer respetable, una comunicadora connotada y conocida, a partir de ahora, en los próximos 15 días, ¿verdad? Ella vende objetividad en su programa, en su espacio. ¿Cómo? ¿Cómo una gente va a escuchar, va a ver a Edi y va a cuando ella diga, bueno, yo pienso que está pasando esto por aquí, ¿cómo yo le voy a creer y no voy a inferir que ella está dando esa opinión para favorecer al presidente? No sé si tú me entiendes. ¿Por qué? Porque no fue que tomaron unas declaraciones del medio de ella, fue que ella se sentó ahí a seguir un guión, un guión de una película. Si tú me dices a mí que es que toman una declaración que ella dio en su espacio, está bien. Si toman una que dio un chifavorable al gobierno, también está bien. Yo no cuestiono eso. Yo cuestiono es que usted me diga que usted es objetivo, que usted es imparcial, que usted es comunicador, que su interés es la verdad y se sienta a seguir un panfleto, un guión de cualquier gobernante, de cualquier gobierno, de cualquier candidato. Es más, si ellos me hacen eso mismo pensando que eso va a salir después de las elecciones, yo se lo respeto. No, y también el asunto aquí está en que están violando la ley. ¿Cómo así? Están violando la ley. Uchi Lora y Edi Feble están en complicidad con el presidente de la República violando la ley. ¿Cuál ley? La ley, la ley de partido que no se puede utilizar los recursos del Estado para propaganda política. ¿Y cómo sabe que eso es del Estado? ¿Eso puede ser de la campaña de Luis? Bien, pero estamos esperando que el presidente de la República, porque aparentemente nadie le ha preguntado eso y en la semanal él anunció su documental y ninguno de esos periodistas que están ahí le preguntaron, amigo, ¿eso con qué dinero se va a hacer? Hay que esperar, entonces, que él muestre que ese dinero fue de su bolsillo y con pruebas. Hasta ahora, eso ha sido con dinero del Estado. no, disculpa. Venga a cámara. Bueno, bueno. ¿Y cómo que tú razones? O sea, la gente es culpable hasta que se demuestre el contrario, en tu mundo. Bueno, yo le exijo al presidente de la República que muestre, que muestre, que muestre, que lo muestre. Para mí sí, para mí sí, que lo muestre. Entonces, ¿el documental cómo termina? Evidentemente, nosotros desde un principio desde que comienza el documental sabemos que es un panfleto. Ahora, para los que le queden en duda, el documental termina con Luis cuatro años más. Luis cuatro años más. Termina así. Mentira. Sí, termina así, en una manifestación pidiendo que Luis cuatro años más. Mentira. Claro que sí. Déjame ver, déjame ver el pante final. Entonces, Uchi Lora, Edi Feble, son cómplices conjuntamente con Abinader de violar la ley. No me vi en cierre, realmente, no me fijé. De violar la ley. Lo está acusando de violar la ley, Maracayo. Obviamente, claro. Y que Edi Feble, por favor, le pida al presidente de la República que muestre los documentos de que eso lo pagó él con su bolsillo. Bueno, señores, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y, por supuesto, sus comentarios ahí en la cajita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!